Se calientan mucho las cosas entre el norte y Moscú. Un funcionario de la Duma rusa dice que se está pensando en desplegar nuevamente misiles de capacidad estratégica nuclear a Cuba, como la crisis de los misiles de 1962, y se habla que analizan desde la Federación la posibilidad de desplegarlos a Venezuela y a Nicaragua. Se produce liberación de presos palestinos por parte de Israel. La OTAN tantea el terreno para una confrontación con Rusia, dice un funcionario de la Federación que ha calificado de esta forma lo que hay detrás de los ejercicios navales Steadfast Defender del bloque militar que se llevan a cabo en los países bálticos. Ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrob, en una reunión con su homólogo de Gambia, habló de los equipos estratégicos de Occidente y a quienes van dirigidos. De mismo momento en que la OTAN nos declaró como la principal amenaza, un enemigo de hecho, consideramos la totalidad de las armas más nucleares de los estados miembros de la OTAN, en poder de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Como el único arsenal dirigido contra la Federación, esto es lo que tenemos en cuenta en nuestros documentos doctrinales. El norte habría dado luz para responder a los ataques de las milicias proiraníes en Irak y Siria, según el secretario de la Defensa, Lod Austin. Estos ataques en su mayoría no van a ser efectivos y de muchos nos podemos defender. Cuando realizamos un ataque es para eliminar capacidad ofensiva y para lograr el objetivo que queremos. Hasta el momento que estamos grabando el video no habría respuesta por parte de Irán. Nuevos ataques sutíes contra un buque mercante del norte que iba para Israel. El SECOM responde y John Kirby envía las advertencias en las últimas horas. No buscamos una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio para una guerra con Irán. Tenemos obligaciones en esa región incluyendo nuestras tropas y nuestras instalaciones. Y como lo dijo Karim Hampier, esos ataques cobraron la vida de tres personas. Tendremos que hacer, haremos lo que tengamos que hacer para que los responsables rindas cuentas debidamente. Unión Europea logra el objetivo de hacer cambiar de postura a Hungría para la aprobación del nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Volodymyr Zelensky celebró la decisión de la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró el anuncio considerando que demuestra una vez más la sólida unidad de la Unión Europea. El primer ministro de Polonia arremete contra Víctor Orbán de Hungría y dice que su postura es egoísta, es una amenaza para la seguridad europea. La posición de proteger a Ucrania no solo es existencial, sino que la posición de Víctor Orbán es una amenaza para nuestra seguridad en el bloque. Es obvio y es irresponsable por parte de él, es totalmente inaceptable, ese es el problema que no sabemos a qué juega. La posibilidad que tenemos de proteger a Ucrania de esta agresión de forma efectiva. Las autoridades israelíes han liberado a más de 100 palestinos previamente detenidos, entre ellos cuatro mujeres, informó el canal de televisión Al-Qaíra Al-Inkabarilla. Según la emisora de Israel, liberó a 114 personas, entre ellas cuatro prisioneras. Los palestinos atravesaron el cruce de Kerem Shalom en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Sin embargo, el canal de televisión no precisa si habrían sido liderados como parte de un acuerdo entre las partes en el actual conflicto en el enclave. Como todos ustedes saben, se lleva a cabo en los países bálticos uno de los ejercicios más grandes de la historia de la OTAN, llamado los Steve Fast Defender, donde se simulará un ataque enemigo que aunque no lo nombran directamente, todos sabemos que simularán una especie de tercera guerra mundial en donde el enemigo es Rusia. Pues bueno, los ejercicios de la noticia en esta sección nos llaman mucho la atención fueron las declaraciones que han sido entregadas por parte de un funcionario ruso en las últimas horas. Les hablo de Konstantin Gavrilov, que hace pocas horas advirtió sobre las consecuencias que acarreará para Occidente, o mejor dicho, para el Norte, el volver a emplazar los equipos estratégicos al Reino Unido, aunque ya hay una respuesta y más adelantico les cuento por qué. Pero ahora este funcionario del Kremlin hace una anotación que es importante no dejarla pasar desapercibido respecto a los ejercicios navales y militares Steve Fast Defender de los países bálticos. Según diarios en La Voz, que reseñan esta noticia, Gavrilov dice que los mayores ejercicios de la OTAN tienen como objetivo probar el terreno en busca de posibles provocaciones contra Rusia. Rosilla expresó preocupación por los ejercicios a gran escala de la OTAN denominados Steve Fast Defender en el canal de televisión Rosilla 24, afirmando que los ejercicios en los que participan unos 90 mil militares, así como una cantidad importante de material, no tienen como objetivo la defensa, sino probar el terreno para posibles provocaciones contra la Federación Rusa. Gavrilov señaló que durante los ejercicios se transfieren equipos en dirección este, lo que simularía la defensa del llamado corredor de Suwalki que conecta a Polonia y Lituania. Según él, estas acciones pueden considerarse una provocación evidente y una demostración de las intenciones de la OTAN en tantear el terreno para las futuras acciones provocativas, según el funcionario contra la Federación. Algo de lo que según este mismo funcionario, la inteligencia rusa sigue muy de cerca todos los movimientos que se vienen ejecutando por parte de la alianza cerca de sus fronteras. El pasado 18 de enero, el comandante supremo aliado de Europa del bloque bélico, Christopher Cavoli, reveló que la OTAN iniciaría estos ejercicios militares Defender 2024, que son uno de los mayores en décadas. Las maniobras agregó que durarán varios meses, contarán con la participación, como lo dije, de 90 mil militares, 50 buques de guerra, 80 aviones y 1.100 unidades de equipo militar terrestre, incluyendo 133 tanques. Estos simulacros son unos ejercicios de la OTAN que se realizan de manera periódica, durante los cuales se practica la defensa colectiva. Se afirma que las maniobras se realizarán esta vez en los territorios de Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, y serán los más grandes de la Guerra Fría. Nos llama mucho la atención esta información que están desplegando medios internacionales. Escuchen bien, porque se está previendo que estamos ante una avanzada muy peligrosa, que podría asemejarse a la crisis de los misiles de 1962 entre Rusia y los Estados Unidos, de por medio Cuba. En las últimas horas se suscitó una información que creemos es crucial, importante tenerla en cuenta. Una información sobre todo por lo que se le ha dado a conocer un funcionario de la Duma del Departamento allí en Rusia o en la Cámara de Diputados Rusa. Exactamente estamos hablando de quién es el que funge como vicepresidente de la Comisión de Defensa, es decir, uno de los hombres que está muy al tanto de los movimientos de la defensa rusa, así como de los movimientos del ejército ruso y de las proyecciones y de las posibilidades. ¿Qué fue lo que dijo este diputado ruso que también pone en revuelo a las redes sociales? Pues bien, escuchen que su país tiene la posibilidad, está analizando, está pensando en llevar una vez más misiles rusos a Cuba para obviamente desafiar a la potencia norteamericana y fue mucho más allá. No solamente estamos pensando, evaluando, dijo el funcionario, en llevar equipos estratégicos nucleares de largo alcance a Cuba, sino que también nombró a Venezuela y a Nicaragua y que si todavía no lo han hecho, sobre todo en los países últimos, Nicaragua y Venezuela, no lo han hecho es porque se han detenido, han ponido freno, por lo que ello pudiera significar las consecuencias internacionales que pueden tener estas dos naciones, justamente pues haciendo hincapié por las sanciones que le podrían aplicar a Estados Unidos, sobre todo allí a estos países. Ahora, un detalle, Estados Unidos está pensando, como usted lo sabe, en poner elementos nucleares allí en el Reino Unido y que Rusia está respondiendo de la siguiente manera. Rusia ha dicho también que no le preocupa tanto eso, porque definitivamente Estados Unidos ya tiene armamento nuclear en otras bases y que incluso está mucho más cerca del territorio. Pero sí, pues a nosotros los rusos dicen tenemos más elementos que misiles. Hablan de los submarinos que navegan en diferentes partes del mundo y que tienen capacidad de arremeter contra territorio estadounidense en cualquier momento. Efectivamente, hizo mención el funcionario a la crisis de 1962 de los misiles y dijo que los misiles, las cabezas nucleares de misiles que ahora tiene la Federación, son más poderosas, más potentes y tienen más capacidad de largo alcance que los que tenían en 1962. Aclaró, pero si no hemos llevado las cabezas nucleares, no importa el poder destructivo de nuestros misiles, son tan valiosos como si fueran nucleares. El mundo en tensión, no hay que perder la vista en el ejercicio conjunto de la OTAN que se está llevando a cabo allí en los países bálticos, porque allí también se está realizando lo que es una simulación como si fuera el inicio de una tercera guerra mundial y la posible respuesta por parte del bloque militar ante una situación así. Entonces, y que desde Rusia obviamente pues se están refutando en las últimas horas y están diciendo pues que lo que está buscando la OTAN con los ejercicios militares se están teando el terreno para una confrontación directa con el Kremlin. Escuchen bien porque en las últimas horas habló el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrot. Se refirió no a los ejercicios de la OTAN, pero sí a los arsenales nucleares de Estados Unidos, Reino Unido y de Francia, que según los documentos doctrinales de Moscú están tácitamente dirigidos contra la Federación. Escuchen ustedes atentos y luego me dejan sus comentarios sobre las palabras del funcionario ruso. De mismo momento en que la OTAN nos declaró como la principal amenaza, un enemigo de hecho, consideramos la totalidad de las armas más nucleares de los Estados miembros de la OTAN, en poder de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Como el único arsenal dirigido contra la Federación, esto es lo que tenemos en cuenta en nuestros documentos doctrinales. Y ojo, porque no le perdemos el foco al conflicto en Medio Oriente, pues todo parece indicar que ya han dado luz verde a las acciones militares de las tropas del norte contra activos iraníes en Irak y en Siria. Así lo han confirmado funcionarios de la Administración Demócrata hace pocas horas a CBS News. Según lo que ha declarado el funcionario, es que los planes se llevarán a cabo durante varios días contra puntos específicos, personal y objetivos en Irak, en Siria, objetivos de Irán, ¿no? En respuesta a los ataques recibidos a las bases estadounidenses en la región, que incluyen el ataque el domingo a la Torre 22 en Jordania, que deja a tres marines sin vida. ¿Quién lo dio a conocer? Pues fue el mismo secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Luke Austin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en las últimas horas, que fue abordado por uno de los periodistas sobre el tema, y esto fue lo que dijo el funcionario de la Administración Biden. Estos ataques en su mayoría no van a ser efectivos, y de muchos nos podemos defender. Cuando realizamos un ataque es para eliminar capacidad ofensiva, y para lograr el objetivo que queremos. El secretario de Estados Unidos, Luke Austin, dio sus declaraciones. Por favor, escuche. Este ataque en particular fue terrible. Fue contra los dormitorios de una de nuestras bases. Nuevamente, que es bola y otros elementos continúan atacando a nuestras fuerzas. Austin dice que buscan a los responsables de estos hechos y los llevarán a que paguen por lo que hicieron. Y nuevamente, creo que en este punto tenemos que degradar aún más capacidad de la que degradamos en el pasado. Usted usa el término escalada. No hemos dicho cuál va a ser nuestra respuesta, pero queremos que los responsables de este incidente paguen por ello. Ya con la aparición de Austin y estas afirmaciones que nos está entregando, disipan los rumores que se tejían también en redes sociales sobre su verdadero estado de salud, incluso como no había hecho su aparición en público, y solo era telemáticamente, decían que era una IA que reproducía estos videos. Y aquí ya se disipan todos estos rumores en la más media. Y estaremos a la espera de cómo se van a desarrollar estos acontecimientos. Y a la hora que estoy grabando el video, aún no se había presentado la respuesta por parte de Irán de qué manera van a enfrentar ya la luz verde que está dando Estados Unidos para los ataques en Siria y en Irak a los intereses iraníes. Señoras y señores, yo no sé para dónde vamos a ir a parar con todo lo que está sucediendo en el mundo y, bueno, los diferentes frentes que se están abriendo allí en Oriente Medio. Y, en fin, nadie quiere aflojar. Claro, está en juego mucho la geopolítica mundial ante las fricciones entre Estados Unidos y Rusia. Es un tema obligado a seguir dando a conocer informaciones que vienen desde el Mar Rojo con las acciones de los UTIES en contra de buques comerciales en las últimas horas. Se conoce que este grupo rebelde perpetró una nueva acción contra un buque mercante del norte a través de sus fuerzas navales frente a las costas de Yemen. Así lo dio a conocer en las últimas horas el portavoz UTIES del grupo Yasia Sharea que declaró que el buque afectado por los lanzamientos de los misiles es el buque Koi que tenía como destino el territorio israelí. Y durante la última rueda de prensa, el portavoz de los UTIES de Asia Sharea ha dicho que su país no dudaría en tomar represalias frente a la escalada estadounidense y británica. Ojo, ayer dijeron desde este grupo rebelde que tenían suficiente poder de fuego y mano de obra para sostener una lucha o un encuentro bélico contra la potencia del norte en el entendido de que si siguen las cosas podrían escalar esta situación allí en el Mar Rojo. Y atención porque se conoce, en las últimas horas Estados Unidos llevó a cabo ataques a drones o vehículos aéreos no tripulados y a una estación de control terrestre que era de propiedad de los UTIES yemeníes. Información que ha sido confirmada por el ejército de los Estados Unidos y agregó la cartera de la defensa norteamericana que tuvieron como objetivo una estación de control terrestre de vehículos aéreos no tripulados UTIES y 10 drones de un solo uso, los cuales según el Pentágono se refería a una amenaza inminente para los buques comerciales y para los buques destructores de Estados Unidos en la región. Y allí, pues las cosas siguen muy complicadas porque según el SECOM en Medio Oriente un buque de guerra de Estados Unidos disparó contra un misil balístico antibuque que fue lanzado desde áreas controladas por los UTIES yemeníes. No se reportaron daños para los marines o para las estructuras de los buques en los ataques. Y esto sucede en medio de las acciones diplomáticas del Norte y del Reino Unido tras sanciones a cuatro altos cargos UTIES por actos de terrorismo contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo aplicadas desde la administración en Washington. Los UTIES han dicho que las acciones no irán dirigidas a todos los barcos sino a cierta clase de buques, menos los rusos y los chinos, pero sí los de afiliación con Israel y Occidente, todo lo que tenga que ver con intereses de Estados Unidos y de Occidente en apoyo al pueblo de Gaza, pues están realizando esta ofensiva y que en apoyo al pueblo de Gaza y en contra de la ofensiva que lleva a cabo el país hebreo en contra de esta zona. Y la coalición internacional que por ahora es de Estados Unidos y Reino Unido porque los demás aliados han dicho que sí, pero que por allá ni se les ha visto en el apoyo hacia el Reino Unido y Estados Unidos en contra de los UTIES. Bueno, pues los UTIES siguen advirtiendo y las fuerzas norteamericanas siguen sus acciones en defensa de los buques comerciales y no tiene pinta de que esto vaya a parar, pues lo que el Norte y Reino Unido hagan literalmente los tienen sin cuidado a los UTIES hasta conseguir el cese de lo que llaman la agresión de las FDI contra el pueblo de la Franja de Gaza. Otra de las noticias importantes del día es Hungría que como se dice tuvo que agachar la cabeza con la Unión Europea y levantó su veto para que la Comisión Europea aliste el billete, los 50 mil millones de euros para la ayuda ucraniana durante los próximos cuatro años luego de que el presidente del Consejo Europeo Charles Michael lo dijera en sus redes sociales y que explicó el funcionario de la Unión Europea que este acuerdo va a proporcionar estabilidad para Ucrania por unos cuatro años y de esta forma Orban se le acabó la gasolina para seguir ralentizando su postura frente al bloque unitario y en buena hora para los ucranianos que han dejado entrever en las últimas horas que sus arcas de municiones escasean frente a los avances rusos en la línea del frente de batalla y Kiev espera también la aprobación desde Estados Unidos de unos 61 mil millones de dólares de ayuda por parte de Estados Unidos que no ha sido aprobada por parte del ala republicana en el Congreso norteamericano que lo hace en forma de presión para conllevar a Biden a tomar acciones en la frontera con México por el tema migratorio respecto a la postura que ha venido teniendo Hungría que se le han ido con todo en las últimas horas por parte de algunos países en el bloque comunitario allí en la Unión Europea así se pronunció en las últimas horas Donald Tusk que funge como primer ministro de Polonia contra Viktor Orban la de proteger a Ucrania no solo es existencial sino que la posición de Viktor Orban es una amenaza para nuestra seguridad en el bloque es obvio y es irresponsable por parte de él es totalmente inaceptable ese es el problema que no sabemos a qué juega la posibilidad que tenemos de proteger a Ucrania de esta agresión de forma efectiva por su parte quien está celebrando es Volodymyr Zelensky la ayuda que le ha sido otorgada desde la Unión Europea con el levantamiento del veto de Hungría por parte de Viktor Orban que lo ha considerado Zelensky como una contribución a una victoria común sobre Rusia y dicho esto Zelensky ha dicho en las últimas horas que la Unión Europea de esta forma ha mostrado su solidaridad y su unidad para ayudar al pueblo de Ucrania contra la guerra de Moscú palabras del ex primer ministro ucraniano también pero Zelensky ha hablado en las últimas horas sobre este tema diciendo que no es cativa elogios a la hazaña de la Unión Europea para poder conseguir este paquete de ayuda para Ucrania de 54 mil millones de dólares para el periodo de 2024 a 2027 además que dice que con este apoyo Ucrania va a estabilizarse en su seguridad económica y financiera pero dice que no es menos importante que la asistencia militar y las sanciones para Rusia y por eso pues está pidiendo más plata y está pidiendo más mucho más armas para su ejército pues bien esto es lo que tenemos por el día de hoy a ustedes muy amables y muchísimas gracias los invitamos a que nos dejen sus comentarios si llegó aquí hasta el final del vídeo y cree que tiene relevancia pues nos pueden acompañar con el pulgar arriba un abrazo para todos Dios los bendiga bendiciones para todos y oramos porque todo esto llega a buen término Dios mediante y que se acabe tanto conflicto en el mundo un abrazo para todos Dios mediante y que se acabe tanto conflicto en el mundo y que se acabe tanto conflicto en el mundo y que se acabe tanto conflicto en el mundo